Plaza La Sabana, tu karaoke Cantilena Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol No sé que pasa en mí Y me repito que es tonto Que no tendría que ocurrir Mas te quiero Te quiero Y la lluvia Mis ojos nublan Que raro en el cielo Está azul Mi voz Quebrando se se va Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Vengo a hacer mi rol Más no me mires así Comprendo bien que desconfías Más si deseas Te lo grito Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Más no me mires así Te quiero 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 Te quiero